Yo me llamo Evelio Ramírez, tengo 87 años. Yo aprendí oyendo a mi papá tocar a Chico Furio, así aprendí yo a tocar, así de memoria. Después me enseñó a tocar. Y así fue que yo aprendí. Yo hacía bailecitos por ahí, la familia, hacíamos bailecitos ya como de 10 años por ahí, o 11 por ahí, hacíamos un baile. Y entonces, ya cuando yo tocaba, mi papá me regaló un violín ya viejo que él tenía para poder yo seguir, echar más para adelante. Y así fue que yo aprendí. Yo, cuando él me estaba dando las lecciones, yo pasaba hasta 8 días que no le daba las lecciones, porque las hallaban muy duras. Entonces, había una parte de la música que estaba escribida de la partitura. Una figura que yo no le daba en trajeros, pero como yo me sabía una pieza de memoria, y ahí estaba la figura esa, y así vine a pasar las lecciones. De ahí para adelante, ya seguí yo estudiando solo, y después ya, entonces, la primera pieza que aprendí fue una, que leí, y yo fui yo fue una pieza de De La Rosa Sedeño, que se llama La Angustera, que fue la primera pieza que yo tocó, mi violín. Así es que fue el que yo aprendí, oyendo a mi papá tocando, todos los días, si él cogió violín todos los días para tocar. ¿Y tocó alguna vez junto a papá? Sí, tocamos un paseo de bandera, los dos juntos, y ya, eso no se ve, casi nunca, muy poco se ve, aquí en Purio. ¿Aquí en Purio? Sí, aquí, paseo de bandera. Yo me sé bastante, casi todas malas que, bueno, que uno a veces se le olvida, varias piezas que le comen cuando no las tocan, se le van olvidando. Ah, yo me sé en más de, más de 300 por allá. Más de 300 piezas. Es ahí, en más de 300 ahí. ¿Y usted ha compuesto alguna pieza? No, yo no compongo, yo nada más para, yo, como había bastante para escoger, yo no escucho, me acostumbré a, a escogerla nada más para, no, y es que tampoco, daba la talla para, empezaba una y no podía salir de ahí. Y, quedaba, quedaba, atorado ahí, no podía, como que, no, no era para eso, pues, para contarme. No, no puedo. No, no puedo. No puedo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.